Oración final de mes, Enero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Enero está llegando a su fin, y fueron 31 días de nuevas metas, ilusiones, deseos, y con un corazón lleno de amor y devoción, me acerco ante ti, para alabarte, adorarte, y darte gracias, por cada una de las hermosas bendiciones que me regalaste, por lo visible, y también por lo invisible, por tu misericordia, y por tu gracia, que me sostuvo, en los momentos más difíciles, de este mes de enero. Gracias, amado Dios, por permitirme llegar al final de este mes, lleno de todas las bendiciones, que tú preparaste, para mi vida, y mi familia. Gracias por cuidar de mí, y de mis seres amados. También, hoy te pido perdón, porque sé que te he fallado, y te he defraudado, porque no amé, con tu mismo amor, ni actué, bajo tus enseñanzas, como tú realmente lo harías. Perdona mis ofensas, que son muchas, y ayúdame a reparar lo que hice mal, y todo lo que hice bien, lo ofrezco para tu gloria. Señor, te suplico tu ayuda, y tu orientación, en el nuevo mes, que está a punto de empezar. No quiero alejarme en ningún momento de ti, pues cada día que pasa, Te necesito más en mi vida. Por favor, tómame de la mano, y guíame con amor, por senderos de dicha, éxito, y prosperidad. Permíteme la gracia de ser sabio y justo, y así poder avanzar con determinación hacia mis sueños y metas. Eres tú quien me cuida, quien me orienta, y quien me protege. Todos mis triunfos, y todas mis alegrías, las alcanzo, y las alcanzaré, en tu maravilloso nombre. En estos momentos, agradece por los días que pasaron, alguna situación en especial, que hayas vivido. Y ahora pide por alguna necesidad. En fe, espero todas las bendiciones que están por venir. Por favor, haz que el mes de febrero sea un mes de bonanza y triunfo para mí, y para mis seres amados. Acompáñanos en nuestras jornadas de cada día, y ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera. Y al llegar cada noche, permítenos reunirnos en nuestro hogar, para dar testimonio de tu amor e infinita bondad. Amado Dios, hoy cuando enero está a punto de terminar, te doy gracias por todas las bendiciones que recibí. Y creo en fe y con amor, que con tu compañía, febrero será un mes maravilloso. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto, como verdadera madre, haz que me bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.